El Estado de México es una prepotente existencia inmoral, porciones de la prístina cuna de la gran desmadrada política nacional. El Estado de México es el más grande ejemplo de lo que es la mierda que es el PRI y que coludido con el PAN se han encargado de generar mucha pobreza, mucha desigualdad, mucha injusticia y a una élite que se cree propietaria del Estado de México. Esta élite de prístas y panistas y particularmente estos primeros, pues han generado un caos en toda la entidad y una destrucción constante de lo que son los valores y de lo que es la posibilidad de desarrollo verdadero con bienestar para todos. Ellos a través de grupos facciosos, a través de muchos mafiosos que tienen ahí, compran tierras, destruyen todo lo que pueden. También recuerden, recuerden muy bien que es el PRIismo mexiquense junto con Peña Nieto los que se han encargado de hacer que todo el nevado de Toluca pueda ser explotado, que se acabe de arrasar todo lo que hay de bosques en el Estado de México. Ellos son los PRIistas, ellos son los que están destruyendo todo esto porque lo único que quieren es dinero. Dinero que, pues evidentemente vemos que consiguen de muchas maneras. Ellos hacen grandes construcciones en las ciudades, de carreteras, en donde hay un puente con varios pasos a desnivel, para cosas que no se necesitan. Evidentemente podemos ver nada más en la entrada de Toluca, como tienen unas desviaciones así impresionantes de altura, pero que no tienen sentido. De ahí mucho dinero están obteniendo, obviamente a través de estos moches que les dan sus empresas consentidas, con las que también estamos seguros que están asociados, como OHL y demás. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos un Estado de México bastante, bastante complicado, pero quiero hablar de un sector que está haciendo verdaderamente un esfuerzo por salir adelante. Y es el sector médico y de enfermeras del Estado de México. Todos los hospitales y semen, sus clínicas, tienen un desabasto brutal. No hay, no hay cosas para poder hacer que la gente esté bien. Incluso, lo que sí podemos observar es que a los médicos y a las enfermeras que protestan por este desabasto que directamente pega a todos los pacientes que hay, pues cuando sale algún disidente que se ve mucho más, los levantan, son los levantones que hay en el Estado de México. Hay un terrorismo de Estado encabezado por Herubiel, el máximo representante de las huestes priistas en este momento, que tiene un gabinete formado particularmente por un malandrerío nefasto que puede ocupar la violencia y todo lo que son estas prácticas terroristas para estar sometiendo a una población que efectivamente tiene miedo. Ahora, con lo que está sucediendo para las elecciones, en donde hay un Estado que se levanta y dice, ya no tenemos miedo, las cosas han empezado a cambiar. En el Estado de México, apenas resulta que en una de las poblaciones a las cuales visitó Andrés Manuel López Obrador con Delfina y que seguramente van a seguir yendo, aparecieron ahí una manta, más un coche que le prendieron fuego, más unas coronas de muertos, diciendo que Andrés Manuel ya se lo había cargado la verga en el Estado de México. Pobre Herubiel, pobres priistas mexiquenses, con mucho dinero y con una pobreza intelectual bárbara, sin saber de mundo, sin saber degustar al mundo como es, pueden tener propiedades y propiedades y propiedades. Y ese vacío que tienen de sentirse menos, de esa autoestima tan baja que poseen, por más que compren palacios, la van a componer. Son miserables en su ser, en su ser y en su proceder. Los médicos y las enfermeras del Estado de México están bajo ataque, bajo ataque de este régimen priista que se debe de largar. Todos los médicos y enfermeras deben de ir ya hacia el voto del cambio verdadero y hacer que sus pacientes sean perfectamente convencidos de que la solución está en nuestras manos. A todos los médicos que están en organizaciones, en asociaciones civiles, de ellos que tienen diferentes especialidades, obstetras, oftalmólogos, pediatras, que también padecen todo lo que está pasando porque los extorsionan, porque los asaltan y porque los secuestran y porque los asesinan, es hora de que también tomen las calles de todo el Estado de México. No puede ser que este sector, que es fundamental para la sociedad, esté bajo asedio por culpa de un gobierno priista, coludido con panistas, y que tienen hoy en Alfredo del Mazo y Josefina la cara de chango, su más grande ejemplo de lo que es la corrupción y la puergués, que quieren que siga imperando en el Estado de México, para que todo este gran conglomerado de personas que tiene tanto potencial, estén sometidos como esclavos al pri y al pan. Nada más les quiero decir que hace poco tuve la posibilidad de estar viajando hacia Cuautitlán y en el camino, apenas en este viaje, decía yo, casas y casas y casas que son prediales y prediales y prediales. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Por qué no hay museos? Hay grandes museos, debería de haber ahí, grandes centros deportivos, grandes centros culturales y sin embargo, lo único que hay son grandes centros comerciales. La gente, los niños, merecen otra cosa. Así que, falta poco para que el Estado de México cambie. Y tú vas a lograrlo hacer cuando en la elección definas y actúes a favor de la maestra Delfina. El cambio verdadero sigue estando en nuestras manos.